Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente, volverías conmigo. No quieres perderme, te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente, que si mis besos no puedes empezar otra mañana y sacarme de tu vida y de tu mente, canta corazón. Mis ojos ya la vieron por aquí, he soñado con su risa, he pasado por su casa, que ha venido porque quiere ser feliz. Canta corazón, que el amor de mis amores, que he guardado en cada carta, que escribí con las palabras, que sembraste en cada beso que te di. Y con el tiempo te pensabas cerrada en mis manos, y con la lluvia consolabas ausencia en los años, y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente, que volverías conmigo. Volverías porque no quieres perderme, te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente. Volverías porque no quieres perderme, te lo dije sin mis besos no puedes, no te empezaron otra mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. Volverías porque no puedes perderme, te lo dije de frente. Volverías porque no quieres perderme, te lo dije de frente. Que más fea, Zara. Canta corazón, que en la vida estaba escrito que bailó. Canta. Pérez. Canta. 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 Te lo dije desde que volverías conmigo Porque no quieres perderme Te lo dije cantando Te lo dije desde que Si mis besos no pueden empezar otra mañana Y sacarle de tu vida y de tu mente Te lo dije cantando Te lo dije desde que Volvería en mi amor Volvería porque no quieres perderme Te lo dije cantando Te lo dije desde que Si mis besos no pueden empezar otra mañana Y sacarle de tu vida y de tu mente Te lo dije cantando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!